Oye bro, como que hace tiempo no subo videos y solamente fueron 5 días huevón, 5 días Y bueno, es que sabes que es lo que sucede, mi país, Perú, como siempre lo acaban de eliminar como basura para la copa américa Así que agarre un poco de cervezas, mi verde y me puse sentimental, sabes, oye, sabes que se siente perder tan rápido Ni Bolivia, ni Venezuela, aquellos que son los peores de América del Sur, no se han eliminado ¡Puta madre! Perdón, pero ya les dije la razón, ahora el zapatero a sus zapatos Voy a actualizar un versus que hice hace dos años, en el cual bastantes me han dicho que haga uno nuevo Porque según ellos estoy muy mal en el resultado, estoy bastante equivocado Para esa época, Alien X humillaba a Zenozama Sí, los tiempos cambian, Benancio, o acaso te comes los mocos como de niño O sí, o no Bueno, Alien X vs Zenozama Quien ganaría en una pelea a muerte Ambos bandos con su Prime, mejor momento y mejores habilidades para este enfrentamiento Zenozama por su parte, sabemos que con solo extender sus brazos, universos enteros quedarían en el olvido Hasta hoy, no hemos notado debilidades de este rey multiversal A menos que sea por su actitud de niño inocente, sin mucha empatía o pensamiento lógico Yéndonos a otro lado, se nos aclara muy bien que no podría ser mucho en un combate físico o cuerpo a cuerpo Pero, si de eliminar hablamos, este es un capo No ha perdido ni una pelea, de lo que a mi respecta Siendo adorado como el individuo más poderoso de todos Por parte de Alien X, su origen se remonta a un año incalculable Debido a que su realidad es trascendente e inaccesible para humanos como Ben o alienígenas de la talla de Asnoz Que son genios extraordinarios, pero hasta para el, le era imposible acceder a esa dimensión Alien X posee distintas versiones, pero la de Omniverse no tiene ninguna debilidad Ya que la única desventaja era Bellicus y Serena Pero dando el control total a Ben, se vuelve uno solo Este Celestial Sapiens tiene mucho que ofrecer en una batalla Por ello, veamos quien de los dos posee más nivel en las cualidades Alcance 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 Xenosama Multiversal Complejo Bajo Inteligencia Alien X es casi omnisciente Xenosama Promedio Caballeros, Xenosama en la mayoría de aspectos es Multiversal Complejo Bajo Y si, esto lo debo de explicar de manera rápida Akira, el creador de Dragon Ball, no tuvo la suficiente capacidad de crear un verso más grande o extenso Si, el verso de los Saiyajin se limita a Multiversal O en otras palabras, muchos universos que máximo alcanzarían las 11 dimensiones Sin embargo, Dragon Ball solo llega a las 6D Por ello, el mismo universo lo limita, no solo a Xenosama, sino a todos los personajes de Dragon Ball Quiero decir, que aunque Vegeta, Goku, Freezer o Gohan alcancen el nivel más alto O un Super Saiyajin infinitamente infinito, no pasará del nivel Multiversal Complejo Bajo Ni llegarán al nivel Multiversal Complejo Alto Y peor aún, a un Hiperversal Que aquí entraría Alien X Este es Hiperversal o, para los antiguos conocedores, Odversal En una comparativa fácil es como poner a la U Universitario de Perú contra el Real Madrid Poner una hormiga contra un elefante, no hay chance Alien X juega en otra categoría y te diré por qué Xenosama al atacar podría hacer daño a distintos universos y como máximo 6 dimensiones Alien X al atacar pasa a las 12 dimensiones con gran facilidad Esto significa que Xenosama podría perder la vida así Y Alien X estaría calentando y eso de un solo ataque En la velocidad ni que hablar Mientras Alien X es inmensurable, Xenosama es masivo FTL Una barbaridad debido a que el rey recibiría mil golpes y solo acertaría uno O por último en la inteligencia Mientras que Alien X lo sabe casi todo y dentro de ello tácticas, arte marcial, habilidades técnicas y estrategias Xenosama solo tiene el pensamiento de un niño que no sabe ni que es el arte marcial Porque solo elimina o desintegra Seamos sinceros, lo mejor que tiene el rey es su destrucción Tristemente aquella destrucción no podría dañar al alienigena X por la diferencia de poder Y es que se necesita ser outversal para poder seguir el ritmo a este celestial Tal y como lo hizo el gladiador galáctico Pero ningún ser de Dragon Ball tiene aquel nivel o tiene acceso a aquel nivel Y lo peor de todo es que nunca lo tendrán En la actualización de un versus en Osama y Alien X Ganador por segunda vez consecutiva Alien X